Y en México, aunque muchas madres también conmemoraron su día, miles tienen poco que celebrar. Se trata de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos o muertos y claman justicia por todos ellos, todo este saldo que ha dejado la violencia en el país. A los pies del monumento a la madre fueron colocando las fotografías de sus hijos desaparecidos en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico. Despertar y darse cuenta de que de un día como cualquier otro empieza una pesadilla para mí y para toda mi familia. No la encontramos y ya va a cumplir casi dos años. Entonces este día para mí es el primer 10 de mayo más doloroso de toda mi vida. Llegaron desde distintos estados del país. María Eugenia Fuentes es del Estado de México. Hace ocho meses que comenzó la búsqueda de su hija de 14 años, pero hasta ahora ni una pista. Ha sido muy difícil porque pues ella es parte fundamental de mi vida, que me da alegría, me da alegría. Es mi única hija, tengo un varón, pero como niña es mi única hija. Alzaron su voz y marcharon por el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la capital mexicana. Ellas dicen, no festejan el Día de las Madres, exigen a las autoridades mayor atención a las víctimas del crimen organizado. El país está lleno de desaparecidos, el país está lleno de fosas. Yo quiero a mi hijo vivo porque vivo se lo llevaron y vivo lo quiero. Pero en vez de hacerse tontos sentados en sus escritorios, que hagan su trabajo, que localicen las fosas, que localicen a nuestra gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están? Recordaron al presidente Enrique Peña Nieto que no ha cumplido la promesa de buscar a sus familiares. Las últimas cifras oficiales disponibles hablan de 26 mil muertos en todo el país en los últimos seis años. En el emblemático ángel de la independencia, pidieron justicia también para los muertos como consecuencia de la violencia. Que hasta ahora, según datos extraoficiales, deja en promedio más de mil muertes cada mes. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.